Que bonitos son los ojos con los que tú me miras Porque solo tu mirada me da dirección Que bonitas son las manos con las que me acaricias Porque solo tu cuerpo despierta mi pasión Y no lo puedes negar, te llevaré contigo un día más Para que me se quiesa a volar junto a vos Te inventaré la luna que dibuje tu sonrisa Y estrellas en el cielo de la noche más bonita Para que se ponga de ti tan celosa, tan celosa Te inventaré la luna que dibuje tu sonrisa Y estrellas en el cielo de la noche más bonita Para que se ponga de ti tan celosa, tan celosa Que bonitos son los ojos con los que tú me miras Porque solo tu mirada me da dirección Que bonitas son las manos con las que me acaricias Porque solo tu cuerpo despierta mi pasión Y no lo puedes negar, te llevaré contigo un día más Para que me se quiesa a volar junto a vos Te inventaré la luna que dibuje tu sonrisa Y estrellas en el cielo de la noche más bonita Para que se ponga de ti tan celosa, tan celosa Te inventaré la luna que dibuje tu sonrisa Y estrellas en el cielo de la noche más bonita Para que se ponga de ti tan celosa, tan celosa Te inventaré la luna que dibuje tu sonrisa Y estrellas en el cielo de la noche más bonita Para que se ponga de ti tan celosa, tan celosa ¡Vamos! ¡Va inventaré! ¡Eso!